¡Hola mi gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? GildedRC está de vuelta. Deciros que a partir de ahora, cada semana voy a intentar subir un nuevo vídeo, con los que seguro vais a aprender muchísimo. Y como he estado unos días en Cataluña, pues me decidí hacer algunos vídeos. Y en este primer vídeo os voy a hablar del famoso monasterio de Poblet. ¡Dentro vídeo! Ya nos encontramos en el monasterio de Poblet. ¡Vamos a visitarlo! Poblet. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y ahora vamos a ver la que para mí es la joya de este monasterio. ¡Seguidme! En la iglesia del monasterio de Poblet están enterrados muchos reyes de la corona de Aragón, como Jaime I el Conquistador, Martín el Humano o los padres de Fernando el Católico. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!